Si, si, si Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Es de que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Crío en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus sonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu pedido Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Crío en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus sonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu pedido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que la sola escrita me hay bendito Para que mis hechos se quede contigo Oh, quiero ver bailar tu pelo No quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus sonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu pedido Despacito Que le enseñe a mi boca Que le enseñe a mi boca Que le enseñe a mi boca Y que les de